hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el ex piloto de fórmula 1 bruno sena porque como sabemos el brasilero bruno sena exprime al mclaren que lleva precisamente su apellido en un circuito y bueno el último hypercar de la marca de walking tiene un nombre de leyenda la fórmula 1 y así que mejor así que nadie como un piloto que ha pasado por la categoría por la máxima categoría y que comparte topónimo con él para buscar sus límites y bueno recordemos que recordemos que el mclaren sena tiene un motor v8 biturbo de 4 litros y entrega 800 caballos de potencia a 7250 vueltas y le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos de 0 a 200 en 6,8 y continúa ganando velocidad hasta alcanzar los 340 kilómetros de velocidad punta recordemos además que bueno y además el mclaren sena lo hizo el mclaren sena lo hizo lo hizo correr el mismo bruno en el circuito de kialami y bueno y así fue como ha sido y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau